Hola que tal mi gente, bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por haberle dado play al video y vamos a ir como nos gusta al grano hoy vamos a hablar de pesca pero con algo particular vamos a dar inicio a una serie de videos en este canal en el que vamos a contestar muchas preguntas acerca del mundo de la pesca y sobre todo y más importante que es lo que nos interesa acá en este canal promover la pesca queremos crear nuevos pescadores cuando éramos pequeños siempre teníamos esa costumbre que no sé por qué hoy de adultos se nos olvida el preguntar por qué siempre cualquier cosita por qué la otra por qué por qué pescar todo el mundo me pregunta eso a mi cuál es la razón por la que pesco cuál es la gracia me dicen de estar metido debajo del sol todo el día y a veces no estás debajo del sol estás debajo de un puente y no te asolea pero aterrizando una idea el por qué pescar lo podemos dividir en dos el consumo y el deporte porque en estas dos hay otra pesca y algunos la titulan como pesca por diversión pero yo considero que te divierte siempre esta es una actividad que te divierte siempre ya sea que la pesques o que la realices para consumir el pescado o como deporte el famosísimo captura y libera el catch and release le dicen los americanos ahora bien dentro del consumo vamos a hablar de de peces o especies para consumir acá en los Estados Unidos hay algunas que resaltan desde los más pequeños a los más grandes comencemos por el sunfish la familia del sunfish bluegill o mojarra le dicen algunos algunos latinos he escuchado que le dicen mojarra ese pescadito chiquitico agresivo que en ocasiones allá por el lado del sur se consigue muy grande personalmente considero que es una de las especies con mejor sabor que no los engañe el tamaño de verdad el sabor es de otro nivel nos recuerda muchísimo a lo que comíamos en Latinoamérica el pescado ese que sabe muchísimo a eso a pescado y es fácil pescar el bluegill porque es una especie depredadora bastante territorial defiende mucho su madriguera etc entonces es un pescado que es fácil fácil de capturar muerde lo que sea pero en algunas épocas del año yo siempre tengo como referencia que el agua se comienza a calentar cuando el sunfish o el bluegill comienza a morder entonces que el agua está caliente ahora pasemos a otro primo hermano de él que es el crappy si ustedes traducen la palabra algunos diccionarios la van a dar como mojar un tamañito ahí que no pasa de las 20 pulgadas y llegar a pasar es un récord tómenle una foto nosotros hemos llegado a sacar de 22 de 21 pulgadas increíble en el lago de smithville mi amigo smel tiene mucha suerte yo siempre lo molesto a él le digo que el crappy es una especie para gente mayor y la idea es porque y la razón es porque es una pesca muy vertical no es muy de estar ahí en el spot correcto y estar subiendo y bajando el señuelo bastante vertical algunos ocupan mino para capturarlo y algunos otros ocupan señuelos artificial yo soy más de señuelos artificiales que de minos aunque por ahí los ocupo cuando comienza la primavera entonces que más se puede decir del crappy el crappy es uno de los peces o una de las especies que más se consume dentro de los Estados Unidos muy buen sabor se mueven en bancos o sea en cardumen que donde encuentras uno puedes encontrar muchos y casualmente a inicio de la primavera siempre desoban en los mismos lugares si el año pasado los encontraste ahí 90% de posibilidades de que el siguiente año estén ahí y durante los otros 50 años ahí mismo ahora pasemos al el striper el hiver y el white bass pero algunos lo encierran en uno solo cuando realmente son tres especies diferentes pues estas tres al igual que el crappy comparten un poco de de su instinto ya me acuerdo cardúmenes grandes a donde sacas uno sacas mucho corrientes le gusta mucho la corriente y personalmente es el que mejor el que mejor me sabe es uno de los pecados o uno de los peces que yo más consumo muy buen sabor se los recomiendo frito yo siempre le saco los filetes casi no soy que de caldos que de no casi no de verdad que pescado frito el pescado o el pez que a nivel mundial es considerado como uno de los de mejor sabor es el catfish o bagre ya he escuchado que en Cuba le dicen de otra manera le voy a preguntar a mi amigo claria creo sí en fin el bagre para mí es uno de los peces y sin ofender a nadie que más aburrido es de capturar pero por qué porque él es así él no es tan de reacción esos famosos famosos bigotes que tiene si traducimos la palabra catfish al español sería un pecato esos bigotes que tiene lo le sirven mucho para oler la sangre para oler un animal que se está descomponiendo etcétera entonces él es carroñero en todos los ecosistemas tiene que existir un carroñero y él el catfish es el carroñero hay muchas especies unas más grandes que otras llegan a 30 40 libras algunos pero en fin es una pesca muy de paciencia los récords mundiales en Texas se han roto con señuelos que han estado en el agua a más de 48 horas entonces eso es lo que a mí personalmente no me gusta no me gusta tirar y sentarme a esperar de que muerda pero en ocasiones cuando se andan alimentando y el agua está bastante caliente y tienen bien acelerado el metabolismo suelen morder señuelos eso lo hemos comprobado todos ahora vamos a hablar de un pez que es muy controversial la carpa personalmente me gusta la carpa pero para pescarla como contribución al medio ambiente este en el que nosotros estamos aquí en los Estados Unidos la carpa es una especie introducida y desgraciadamente arruina los lagos los ríos vayanse a internet si no me creen y en Kentucky en Oklahoma no sé si es en Sur o en North Kentucky este los electrocutaban porque habían literalmente arruinado los lagos literalmente arruinado los lagos entonces yo cuando los cuando los capturo lo hago con arco me encanta pescarlos con arco ahí por la primavera cuando están desobando es el momento perfecto que tienen todos los instintos apagados y enfocados en la reproducción es el momento perfecto yo diría que por eso es una una especie bastante controversial algunos lo toman como oh tremendo monstruo porque si se hacen grandes la common car por ejemplo o las buffalo se hacen demasiado grandes yo he llegado a sacar con el arco de 25 27 30 libras fácil más cuando están con todos los huevos que hacen miles de miles de miles de huevos en un desobro y ahí está el problema la cantidad de huevos que ponen en cada desobe y lo segundo que no pertenecen al medio ambiente se comen todo lo demás y a ellos no se los come nadie así que cuidado averiguémonos las leyes del estado para ver si se puede regresar al agua o se tira ok ahora hablemos de el meollo del asunto el BAS México lo conoce como lobina negra en España también lobina en Cuba se le conoce como trucha si no tiene nada que ver con el rainbow troll o el brown troll pero le dicen trucha y se respeta en el Salvador yo nunca lo conocí yo creo que no hay el black bass hay varios tipos los más comunes es el small mouth el large mouth y el spotted bass que aquí en el medio oeste lo conocemos como Kentucky algunos le dicen Kentucky este pez es el que más se presta para el deporte se acuerdan que anteriormente estábamos hablando de dos ramas de la pesca el consumo y el deporte pues esta especie particularmente es la que más se presta al deporte hay un universo diría yo alrededor alrededor del bass mueven miles de miles por no decir millones de dólares alrededor de la liga de pesca del bass el bass nation B-A-S-S bass en Estados Unidos y a nivel mundial incluye países como México etc no vamos a hablar de la liga pero esta especie se presta muchísimo para eso por el modo de vida que tiene el instinto que tiene que lo podíamos clasificar en tres que sería alimentación supervivencia y reproducción eso es lo que hacen estas tres por así decirlo actividades que este pez desarrolla es que lo hacen super pero super depredador come sin tener hambre y come cualquier cosa ¿ya? cualquier parecido con alguno es coincidencia ahora bien ahora bien personalmente practico mucho el deporte de la pesca es decir estoy incluido en algunas series pescando por deporte ¿no? y ¿qué se obtiene? pues dinero y la satisfacción de haberlo hecho adictivo como no tienen una idea y hay algo que me llama muchísimo la atención y por eso es que me encanta tanto el bass que es cómo se comporta una vez muerde la línea el bass como tal nunca se intimida ante un señor es muy inteligente aunque algunos lo califican como un bobo como un pez bobo que muerde cualquier cosa pero aguas es super inteligente pero tiene un punto débil el instinto y ahí es a donde yo más me enfoco yo siempre lo pesco a manera de reacción lo hago reaccionar no me interesa que tenga o no tenga hambre y así hay muchísimas técnicas para poderlo pescar en diferentes épocas del año en diferentes temperaturas del agua en diferentes coberturas es literalmente un mundo y hacia ahí vamos con esta serie vamos a averiguar o vamos a desglosar básicamente todo lo que envuelve al black bass a la lobina o a la trucha como se le conoce en Cuba ahora ¿qué se necesita para esto? aquí abrimos un mundo de posibilidades infinitas hablemos de carretes varas líneas señuelos y dentro de los señuelos diversas categorías dentro de la línea diversas categorías carretes no se diga más y varas es imposible que lo aclaremos en un solo video por eso en el siguiente video que sería el segundo de esta serie vamos a hablar sobre el equipo que se necesita para pescar así que dale click en el siguiente video estate pendiente activa las notificaciones suscríbete y ahora que estamos en invierno es el momento perfecto para poder pensar llenarnos de conocimiento y invertir no gastar invertir en el equipo que vamos a utilizar cuando comience la temporada gracias por estar ahí hasta el final y nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el próximo video